Un día vamos a hacer aquí un repaso de los sueldos. Vamos a invitar a Ricardo Seixi para que nos ayude. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? En los sueldos. En los sueldos, sí. Ahí te lo encargo. ¿No? Sí, claro. Bueno, todo el gobierno, ¿cuánto gana un juez, un magistrado, un ministro, un diputado, un senador, un consejero del Instituto Electoral? Sí, estos magistrados, los directores de empresas paraestatales, los del Banco de México. El lunes que viene. Sí. O sea, para ver cómo andamos, ¿no? Y desde luego el Ejecutivo. ¿Quiénes son los más pasados de Rosca? Sí, ¿y por qué? O sea, que te apoyes en abogados para que sepamos quiénes se han parado. ¿Cuántos están amparados? Hacemos hoy noche. Sí. ¿Vol Occidente? Gracias.